Muy bien, ya saben que en el canal, en la parte inferior van a encontrar una sección de solamente Atlántica, con listas de reproducciones de misiones principales, misiones secundarias, misiones de reclutamiento, entre otros. Cualquier lista de producción nueva o videos nuevos irán agregando en esa sección, pero antes no olvidarse de suscribirse al canal. Ahora sí, continuemos con el video. Bienvenidos una vez más a Video Games Young, esto es algo de gameplay. Ahora vamos a continuar con Atlántica, lo que viene a ser misiones secundarias, en esta ocasión misiones generales. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, vamos a crear una nueva sección para el canal de Atlántica, y este sería, misiones secundarias, misiones generales. Vamos a empezar por las misiones de Pandora, en su tiempo no llegué a pasar todas, pero estas misiones, al menos las primeras misiones, son de eliminar un tipo de monstruos una exagerada cantidad de veces. Por lo tanto, no se va a subir con frecuencia este tipo de misiones al canal, solamente cuando llegue a completarlo, así que tener en cuenta eso. Muy bien, vamos a empezar con la misión del día de hoy. En este caso vamos con Pandora, misiones secundarias, misiones de general. No hay nivel para completar esta misión, al menos así te lo dicen. Nombre de la misión, título 1. Nombre de NPC, Pandora. Consta de 24 misiones. Pandora, su descripción nos dice. Una diosa que registra el nacimiento y la muerte de los héroes, pues de adquisición del título, localización Santuario Espartano al noroeste de Atenas. Muy bien, yo me encuentro al sur de Europa, cerca del campo de batalla del guerrero olvidado, en este punto de acá. Y acá podemos ver a Pandora. Así que vamos allá. Pandora nos dice. Soy el registrador del nacimiento y muerte de los héroes, el que lleva los nombres de los héroes. El maestro de la familia Pandora. Pandora. Por leve que sea, puedo sentir la energía de un héroe en ti. Bueno, tienes los rasgos correctos. Selecciona tu título favorito entre estos. Y acá podemos ver, creo que son títulos, cualquiera de estos podemos escoger. Voy a empezar yo en orden. Y la primera misión sería Guardián del Rey Marino. Pandora nos dice. Para obtener el título Guardián del Rey Marino, debes cumplir las siguientes condiciones. Misión. Eliminar Guerrero Cangrejo mil veces. Como dije, es una misión que hay que eliminar a un objetivo una infinidad de veces. Así que vamos hacia allá. Este es para obtener títulos. No sé si todas las misiones son para obtener títulos, cosa que al parecer sí lo es. Como dije, en su momento solamente eliminé o solamente pasé dos misiones, creo. Más, ¿no? Tenemos a Guerrero Cangrejo aquí. Yo me encuentro en noroeste de Asia, en el Palacio Marino. Puerta principal del Palacio Marino, si no me equivoco. Así que viene a ser la segunda zona. Vamos hacia allá. Vamos a ver cuántos enemigos nos da. Nos dan solamente dos. Así que hay que aprovechar. No, es Guerrero Cangrejo, ¿no? Sí, Guerrero Cangrejo. Son de nivel 23. Tener en cuenta eso. Si quieren completar este tipo de misiones. Como pueden ver ahí, ya completamos la misión. Ya voy 3 de 1000. Así que yo prácticamente me voy a quedar aquí, completando la misión. Y una vez tenga todos los enemigos completados, o la misión completada, pues retomaremos la grabación. Así que deseadme suerte. Y nos vemos en un momento. Muy bien, como pueden ver aquí, ya he completado lo que viene a ser 1000 enemigos eliminados. El objetivo era Guerrero Cangrejo. Así que, vamos allá. Pandora nos dice, gracias. Y te he hallado, guardián del rey marino. Un inventario. Y me entrega esto. Título, guardián del rey marino. Has ganado el título, guardián del rey marino. Esto de aquí se puede colocar en mi info. Carácter. Títulos favoritos. Si no me equivoco. Si no, o donde era. Aplicar, no. Información de título. Acá te sale. En mi caso sería este. Guardián del rey marino. Dura 50 minutos. Poder de ataque, más 3%. Defensa, más 15%. Es lo único que te da. Así que, vamos a establecer como título favorito. Y ahora sí, podría estar acá. Ponemos, guardián del rey marino. Y acá te dice, otra vez, sus beneficios. Obtendrá un beneficio de poder de 3%. Defensa de 15% por 50 minutos. Solo puedes usar cada título una vez al día. O sea, sus beneficios lo puedes usar. Vas a obtenerlo guía. O sea, pasa el tiempo de beneficio. Y ya no lo vas a poder utilizar hasta el día siguiente. Cuando tú usas un título. En la parte de tu nombre. Como puedes ver acá. Se aumenta el título que has usado. Guardián del rey marino. Y con esto ya habríamos terminado. Lo que viene a ser la primera parte. De la misión general. De misiones secundarias de Pandora. Acá también puedes ver la imagen que te dice las bonificaciones. Y bueno, prácticamente eso ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias.